Estamos felices de dar apertura a toda la oferta de formación artística de nuestra Escuela de Música de Bello. Invitamos a los estudiantes antiguos para que entren a la plataforma y actualicen su inscripción del 17 al 26 de febrero. Y para todos los estudiantes nuevos de nuestra ciudad, del 21 al 26 de febrero pueden inscribirse en el procedimiento que está publicado en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba cultura de bello y arroba escuela de música de bello. Bienvenidos.